No había libertad de prensa y los periodistas que eran en la cárcel de San Juan de Uruguay. Centenario de la Revolución. Muy bien, gracias por su participación. Me toca la participación en el jardín de niños, Juana Díaz-Galán, ubicada en la colonia de... Desde el baile, los niños tienen la oportunidad de transmitir. Están ejecutando su trabajo en la ciudad. Están ejecutando su trabajo en el jardín de niños, Juana Díaz-Galán, ubicada en el jardín de niños, Juana Díaz-Galán, ubicada en el jardín de niños. Están en espera de que terminen de bailar las banalitas para que ellas se liberaban y prender. ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Dé curbas en la calle! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! Música El castillo de Tus Peques es la guantería Tomás que hoy en día se tiene. Esta guantería cuenta con tres aulas de clases, sala de usos múltiples, baños, comedor y cocina, territorio, área de recreación y áreas verdes. Muy bien, muchas gracias. Sabemos que desde muy pequeña, mexicana se encuentra en un proceso de acelerar. Los jóvenes que se convirtieron a hacer de cuentas, que inmediatamente fueron reprimidas. Se están perdiendo los otros jardines, pero vamos a aplaudirlos, vamos a aplaudir a estos chiquitos porque ellos merecen nuestro aplauso, merecen nuestro respeto y merecen nuestro respeto. ¡Gracias! 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 En su demostración con los deportes, nos vienen a demostrar. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muy buenas tardes. Los invitamos para que mañana a las nueve de la mañana acudan a presenciar el desfile de las escuelas superiores. Agradecemos la presencia a todos los que nos acompañaron aquí en el balcón municipal y también aquí mañana se traen su paraguas.